¿Cuál fue el rumor? La situación de oleaje elevado iba a ser mínima, no lo íbamos a sentir ni iba a provocar daños, pero íbamos a tener incremento entre las 5 y 7 de la mañana en el oleaje. Si hubiera una condición de riesgo de olas mayores, de un incremento mayor a un metro para el estado de Guerrero, con el oleaje que tenemos normalmente, sí se hubiera presentado una condición de riesgo y tuviéramos tenido que hacer alertamiento público muy intensivo y recorridos en playa para avisar a la gente que retirara todo por el incremento de oleaje semejante al mar de fondo. ¡Gracias!